El verdadero inversor hace dinero cuando el mercado está cayendo y entra a las oportunidades cuando están bajando de precio, no cuando estás en el momento álgido. Muy buenas inversores y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las posibles inversiones más rentables en el ámbito de los bienes raíces durante el 2021. Si eres nuevo en el canal, soy César Rivero, emprendedor e inversor en bienes raíces desde hace más de 5 años. Y en este canal hablamos sobre inversiones, sobre empresa, mostramos antes y después de algunas de nuestras operaciones y mucho más. Así que te animo a verlo y te animo a ver algún que otro vídeo. ¡Comenzamos! Bien, en oportunidades de inversión de este 2021 vamos a empezar hablando de algo que no es nuevo, de algo que ya se lleva haciendo desde hace muchísimos años y que siempre ha sido altamente rentable. Pero ahora mismo, por la situación que hemos vivido post-coronavirus, estamos viviendo un momento histórico para encontrar este tipo de oportunidades. Y hablamos de los cambios de uso de local a vivienda. ¿Y qué quiere decir esto? Es algo básico. Es simplemente cambiar el uso comercial a uso residencial de un local. ¿Por qué en estos momentos es una oportunidad única de hacer algo así? Pues veremos. Por desgracia, muchos negocios han cerrado, muchos locales se están quedando vacíos. Y también hay dificultad, por así decirlo, o muy pocas personas están poniendo negocios. La situación que hay y menos negocios físicos. ¿Qué está ocurriendo? Muchos locales en zonas secundarias, en calles que no son principales, se están quedando libres. Y, sobre todo, por la situación que estamos viviendo, están perdiendo valor. Están perdiendo valor porque un local, precisamente el valor de un local es el tipo de tráfico que pueda pasar por ahí y qué tipo de negocio puedas montar. Entonces, en base a eso vas a poder alquilarlo en un precio u otro. Por lo que los precios de alquiler están bajando y también los precios de venta. Esto nos facilita mucho la historia. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar locales a precios realmente ridículos, a precios muy bajitos. Y si ese local reúne las condiciones necesarias que nos pide la Comunidad de Madrid o donde estéis, la normativa urbanística, para poder hacer un cambio de uso, si esto no lo aprueban vamos a tener excelentes ganancias porque vamos a multiplicar la rentabilidad de esa propiedad, a veces incluso por 10. Tenemos que tener en cuenta que no se alquila igual o no se vende igual una propiedad que sirve para vivir, de uso residencial, que un local. Y sobre todo en la época en la que estamos, donde el local está dando muy pocos rendimientos. Entonces tenemos la posibilidad de comprar esa propiedad por un importe muy pequeñito, apoyarnos de un arquitecto para hacer el estudio, de si realmente podemos o no dar el cambio de uso y nos concederían una celda de habitabilidad. Y en caso de ser así, iniciar el proyecto, rehabilitar la propiedad, rehabilitar el local y venderlo como vivienda. Pero no solo eso, también tenemos otra posibilidad y es ni siquiera tener que hacer la reforma completa. Simplemente levantar el proyecto, comprobar la disponibilidad, pedir todas las licencias necesarias y empezar con el trámite y venderle ese proyecto a un inversor. Y fijaos lo atractivo de esto, no sé si estáis al tanto, pero ha salido una nueva ley donde los apartamentos turísticos solo obtendrán licencia aquellos que estén a pie de calle con acceso directo desde la calle. Entonces se está convirtiendo en una operación idónea para esos inversores que ahora cuando el turismo ya se está empezando a reactivar y quieran tener un apartamento legal, turístico con su licencia, pues van a ser locales, van a ser locales transformados en viviendas. Entonces tenemos ahí una interesante oportunidad de negocio, tanto si queremos reformar y vender, como si queremos reformar y explotar nosotros o venderle el proyecto a un tercero para que lo explote él o haga lo que quiera con ese local. En esas tres opciones vamos a tener grandes rentabilidades y vamos a poder ganar dinero con ello. Entonces simplemente tenemos que entender a qué precio estamos comprando, tenemos que entender si realmente se puede desarrollar ese proyecto y finalmente pues entrar a él. ¿Qué más oportunidades de inversión vemos en este 2021? Sector turístico. Todo el mundo está quemado, tiene miedo y a mí me han llegado hasta decir que estaba loco por entrar a la compra de un hostal. Pero es que fijaos cómo funcionan los mercados y fijaos qué está pasando en este momento. O sea que hemos tenido noticias, que vamos a poner alguna por aquí, de hoteles que se están vendiendo hasta por un euro, asumiendo la deuda que tienen detrás, por supuesto. Pero estamos en un momento en el que hemos vivido desgraciadamente una situación que jamás se ha visto, que muchos negocios turísticos están cerrando, que no pueden y están soltando el producto a unos precios inimaginables. Entonces tenemos que entender esto y tenemos que entender que el verdadero inversor hace dinero cuando el mercado está cayendo y entra a las oportunidades cuando están bajando de precio, no cuando estás en el momento álgido. Si tú quieres entrar al sector turístico cuando está el boom, cuando todo el mundo se está montando un apartamento turístico, cuando todo el mundo está invirtiendo, pues obviamente vas a pagar unos precios desorbitados y no vas a hacer buenas inversiones. Ahora tenemos la ventaja de que muchísimos inversores están saliendo del mercado, se está reduciendo la competencia y además tenemos la oportunidad de entrar a unos precios jamás vistos. Para mí este es el mejor momento de hacer una inversión en el ámbito turístico. Y de ahí enlazo con otra oportunidad de inversión que también está relacionada con el turismo y que debemos de pensar cómo solucionamos problemas a día de hoy o cómo satisfacemos necesidades en nuestros clientes y pensar que muchas partes, en muchas ciudades de Europa y del mundo en general, están sufriendo problemas de movilidad, problemas perimetrales, de que te cortan, de que no te dejan ir a un lado, no te dejan ir a otro, o personas que simplemente no les apetece ahora mismo salir del país y están optando por turismo nacional y están haciendo turismo rural. Y muchas zonas de pueblo, muchas zonas rústicas, muchas casas rurales, están teniendo muy buena aceptación y están siendo un destino elegido por muchos turistas. Tenemos que poner el foco ahí también. Fíjate, el otro día estuve con un contacto de conocí que se dedica a la construcción y a la inversión inmobiliaria y justamente me estuvo hablando de las casas rurales, me estuvo hablando de que están desarrollando proyectos en pueblos, están comprando casas que no tenían casi valor a precios de risa y están creando experiencias rurales para personas nacionales que quieren ir allí a pasar un fin de semana con su familia, etc. Ahí tenemos también una oportunidad de inversión. Y tengo otro amigo que se dedica justamente a las casas rurales, a las fincas y sobre todo que no están en zonas de ciudad, que está teniendo una cuota de unos picos de facturación enormes justamente por esto. Y de aquí nos vamos a otra inversión, a otra oportunidad que podemos desarrollar y que hay que ponerle el ojo, de hecho, tanto mi socio como yo ya le estamos poniendo el ojo y son el tema de las construcciones modulares o las construcciones con material reciclado, tipo contenedores, tipo transformar un contenedor o transformar un recipiente que no tenía nada que ver con una propiedad y convertirlo en una propiedad. Esto está siendo extremadamente rentable, además que va mucho con la época actual de la ecosostenibilidad, de proteger el medio ambiente, de utilizar materiales reciclados, de no contaminar. Estamos hablando de que la construcción es una de las prácticas más contaminantes que hay. Ir por esa vía va a ser muy beneficioso en muchos sentidos. El primero, en crear algo que realmente aporte al medio ambiente y que también haga que otras personas quieran pertenecer, crear un sentimiento de tribu tan importante como es a día de hoy en una empresa. Y, por otro lado, que los costes de construcción se minimizan muchísimo. Y estamos optando a crear un hogar que podemos vender también a un precio menor y atacar a un nicho diferente y construir en cualquier lugar. Comprar el terreno, llevar los módulos y hacer de esos contenedores un hogar. Me parece interesante el concepto y le vamos a dar un estudio, así que veréis algún vídeo más en el canal hablando sobre esto. ¿Y qué más? Bueno, la ecosostenibilidad a la hora de construir. Esto ya lo hemos hablado, pero todo lo que podáis hacer que aporte, en lugar de que destruya, pues va a ser bien recibido en el sector y va a tener aceptación en este año y en los próximos que vienen. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya hablamos en algunos vídeos del adquirir con opción a compra. Estamos en un momento donde aplicar estrategias que quizá en un momento de tendencia artista en el mercado no podríamos hacer. Estrategias a lo mejor algo más agresivas o algo más no tan vistas, como puede ser el adquirir con opción a compra. El problema muchas veces es que no nos atrevemos a hacer una oferta diferente o a aplicar estrategias diferentes, porque creemos que nos van a decir que no, que vamos a tener una negativa, tenemos miedo al rechazo y no lo aplicamos, pero nos sorprendería ofrecer muchas veces cosas que a lo mejor pensamos que nos van a decir que no, que son impensables y muchos propietarios las aceptan. Entonces, el alquiler con opción a compra ahora puede ser una opción también increíble para entrar a una operación sin necesidad de tanta inversión, incluso de pagarlo a plazos. Así que bueno, esas son algunas de las oportunidades de inversión que podemos tocar en el 2021. Vendrán más. Si os gusta este tipo de vídeos, dejármelo en los comentarios, activar notificaciones, compartirlo y nos vemos en el siguiente.